Vamos a analizar cuánto se espera si uno convierte en peso, cuánto se espera ganar si uno convierte en dólar y si es un azotito y el alto puede subir o no. El enfoque de mediano plazo es diferente. El enfoque de mediano plazo tiene que ver con los precios de nuestra economía, si estamos caros o si estamos baratos. Uno esperaría que si una economía es muy cara en dólares respecto al resto del mundo, bueno, que uno puede ser tan caras y algo. Entonces, si es muy cara la economía de Argentina respecto al resto del mundo, uno debe yo pensar que debería abaratarse. Para que se abarate el dólar debería crecer más que la inflación. O al revés cuando es muy barata la economía. Entonces vamos a evaluar si la economía de hoy, con el fuerte aumento que tuvo el dólar, pero después con el fuerte aumento que hubo en la inflación, si quedó barato, quedó caro. Entonces, vamos al análisis de corto plazo. ¿Cuánto se espera ganar si invertir más en pesos? Bueno, obviamente la tasa de interés en pesos, que es muchísima, pero la tasa insignia hoy obviamente es la tasa de las DELICS, la letra esta del Banco Central, que si bien son accesibles solamente para los bancos, lideran el resto de las tasas en pesos. Y por otro lado, eso lo vamos a comparar con cuánto uno debería esperar de un rendimiento en dólares. O sea, acá vamos a ver la tasa de interés en pesos. Eso, si uno quisiera traer dólares e invertirlos al país, ¿qué le exigiría esa inversión? Bueno, como mínimo lo que podría ganar afuera. En un país muy seguro, no hay países totalmente seguros, pero para el mercado financiero, Estados Unidos es bastante seguro. Entonces, como mínimo una inversión en dólares debería rendir lo mismo o más de lo que haría en Estados Unidos. Pero lo que pasa es que Argentina es bastante más riesgosa que Estados Unidos. En realidad, Argentina está dentro del contexto de países emergentes que son bastante riesgosos. Entonces, a esa inversión deberíamos sumarle una prima de riesgo por estar dentro de países emergentes. Y Argentina no solamente está dentro de países emergentes, sino es uno de los más riesgosos de los emergentes. Entonces, deberíamos computarle alguna sobrelaza por la ciudad argentina. Ahora, esto que es lo mínimo que le exigiríamos a una inversión, por poner la plata acá, habría que sumarle lo que se espera que se le evalúe el tipo de cambio para poder compararlo con la tasa de interés en pesos. Entonces, veamos estas cuentitas, sí. Esto es más grande que esto, esto es más grande que esto, esto es más grande que esto es más grande que esto es más grande que lo subido. Entonces, ¿qué es la tasa de interés en pesos? Acá, en este graficito, fíjense acá, va de menos uno hasta cuarenta y nueve. Y son esos números. El menos uno es el día anterior al plan lanzado, fines de septiembre. El mes cero sería el día cero, el día que se lanzó. ¿Cuántos días llevamos? Bueno, casi nueve días antes. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, apenas salió el plan, subieron la tasa de interés muy fuertemente, la tasa estaba alta, pero la subieron casi hasta el 70, un poquito menos al 74%, para frenar el dólar. Y de ahí en más las fueron bajando muy lentamente y hoy están en 59%. Comparemos eso con un rendimiento, con los rendimientos esperados en dólares. Si hacemos esa fotita, miren, acá tenemos en rojo la tasa de interés en Estados Unidos, el bastoncito es el gris, que es la prima de riesgo de países emergentes, la azul es la sobretasa, por no solamente ser emergentes, sino ser argentino, y el resto son las expectativas de la evolución. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, lo primero que vemos es que, fíjense, apenas sacaron el plan, la tasa de pesos superaba el rendimiento esperado de dólares. Entonces, el Banco Central pudo bajar esta tasa y a su vez bajó el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque sobraba tasa en pesos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? Bueno, lo que está pasando ahora es que la rentabilidad esperada de dólares empieza a ser igual o inclusive un poquito más alta que la rentabilidad en pesos. Entonces, el dólar empieza a reaccionar y eso es lo que hemos visto en los últimos días. O sea, la bajó la tasa de interés, el Banco Central, y de acá el MAS, si la sigue bajando, la puede seguir bajando, pero mientras más la baje, realmente el MAS va a empezar a subir el dólar. Entonces, lo que creemos que va a tratar de hacer es no frenar el dólar, llevarlo con la inflación y esto, ir tratando de bajar sin que se le escorte demasiado el tipo de cambio. Entonces, ¿de qué depende un poco de la dinámica de corto plazo? Bueno, de la magnitud que empiece a bajar la tasa esta de las delix, seguramente va a ser bastante, bastante lento porque no hay margen para bajarlo. Acá sí había una enorme margen, acá se baja en la amistad. O si la bajan demasiado rápido, lo que vamos a tener, sorpresa, en el tipo de cambio, es bastante complicado. Segundo, ¿de qué depende? Bueno, de la expectativa de evaluación. Mire, ¿cómo se compone esta rentabilidad en dólares? Los bastoncitos, el bastón más grande por lejos es la expectativa de evaluación. O sea, si uno suma estas tres, climas de riesgo y tasa de interés en Estados Unidos, da 10 puntos. Y la expectativa de la evaluación, 50 puntos. O sea que, para poder ver reducciones importantes en la tasa de interés en pesos, sin grandes líos en el mercado cambiario, uno debería esperar que esta tasa de devaluación esperada baje considerablemente. Y lo que está detrás de eso, que es enorme, es obviamente riesgo, desconfianza y miedo, y por eso la tasa de interés no es fácil que la baje. Obviamente, lo que pasa con las primas de riesgo en el mundo y lo que pasa con la tasa de interés en dólares también va a afectar, pero una cuestión de magnitud, sin duda, esta, hay mucho más espacio para que baje esta que está acá. Vamos ahora a la análisis de mediano plazo. ¿Los precios tan caros y tan baratos? Pusimos una fecha arbitraria, hace un poquito más de un año, pusimos al dólar a los precios, no a cargar que tiene, a los precios de Estados Unidos, todos en el mismo nivel. ¿Cuántos subieron entre agosto de 2017 y agosto? Bueno, los precios se fueron de 100 a 155, el dólar a 225, es decir, el dólar, por más que hayan subido los precios fuertemente en estos últimos tres meses, la ventaja que le ha llevado el dólar, al menos respecto a esa fecha, es bastante grande. Y si uno mira qué pasó con el dólar en estas tres fechas, bueno, en agosto del año pasado, el dólar, ¿se acuerdan? Era ese dólar que estaba cerca de 20, muy tranquilo. Con ese dólar cercano a 20, ¿cuánto podríamos comprar hoy? Con los precios de ahora. Bueno, sería un equivalente de un dólar cercano a 30 de hoy. Ese de 20 del año pasado, que estaba con los precios, sería un dólar hoy de 30. Después, ¿se acuerdan? Que el dólar saltó de 20, saltó a 30. En julio de este año, junio-julio, el primer sacudón que tuvimos. Bueno, ese dólar, que en julio de este año varía 30, hoy sería un dólar de 35. Y hoy el dólar, obviamente está 38, 39. Obviamente este es igual que este. Y si uno mira el promedio histórico donde el dólar, ¿cuánto se podía comprar con un dólar? Entre 1980 y 2018, sacándonos de esos locos que tuvimos de hiperinflación, sería un dólar más o menos de 36 pesos, es decir, un poco más barato de lo que está el dólar hoy, pero un poquito más arriba de lo que estaba en julio y bastante más arriba de lo que estaba en el pasado. Ahora, eso nos dice si está alto o caro el dólar, respecto del valor histórico, pero no respecto del resto del mundo. Entonces, tratemos de ver si Argentina está cara o barata respecto de algunos países del resto del mundo. Bueno, la comparación no es fácil, porque para comparar bienes o precios de bienes deberíamos comparar cosas que sean exactamente las mismas. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué ha sido? me pide el costo del colegio de los chicos. Puede ser más caro, puede ser más barato, pero es igual el colegio, la calidad, la cantidad de horas, etc. Ahí es bastante distinto. Con la salud pasa lo mismo. Hay muchas cosas que son muy difíciles comparar entre países. Pero por suerte hay otras cosas que son exactamente iguales. Entonces, tomamos cosas que sean exactamente iguales en tres economías distintas. Argentina, Francia y Londres. Inglaterra, en realidad Inglaterra Londres y en Francia París. Entonces, si uno compara Argentina versus París en varias cosas. Todas las cosas que venden McDonald's son casi todas. El Prismal, el Cuarto de Libra, las Papistas, los helados. Lo mismo lo hacemos en Pertertín para que no se ponga celoso. Hacemos lo mismo en Starbucks y hacemos lo mismo en varios supermercados porque en supermercados hay muchas cosas que las galletitas de oro son exactamente iguales. Los cereales, no sé, las azucaritas, los pañales, los pañales de pan, porque son exactamente iguales. Entonces, tomamos cosas que sean exactamente iguales. Pero fíjense lo que tenemos. Como la mayoría de las barritas están de este lado, ¿qué quiere decir? que Argentina en noviembre del 2018 es bastante más barato que paría en promedio. No en todo, ¿verdad? Algunas cosas no, pero en general es bastante más barato. Y si hacemos la misma cuenta respecto de Londres, también algo bastante parecido. Fíjense que la mayoría de las barritas están de este lado. y si uno quisiera ver en promedio para no estar viendo a ver si el cappuccino del Starbucks es más caro o más barato, pero no sé, las papas pringles son mucho más caras en la Argentina que acá. Entonces, en promedio ¿cómo quedamos? Bueno, en promedio fíjense que respecto de París, si tomamos el promedio de supermercados, Target, Starbucks y McDonald's más o menos la Argentina es 36%, 35% más barato que París y no fue la mano, acá está, y cerca de un 18% más barato que Londres. En estas cosas que son totalmente comparables. Después, después pasamos la filina, no se haga problemas porque justo se la cambió. Y normal que Argentina sea más barato que Londres y París. Dice que sea más caro muchas veces que uno más caro. ¿qué es lo normal? Bueno, lo normal es que las economías más chicas, las economías menos desarrolladas sean más baratas que las más desarrolladas. Veamos empíricamente si eso es así y después expliquémoslo porque miren, acá tenemos el PBI per cápita de más o menos 200 economías del punto relativo a Estados Unidos. Mientras más a la derecha estemos más desarrollados es el país mientras más a la izquierda estemos más chiquitos es el país. Y ahora tenemos precios de bienes de consumo. Vemos que mientras las economías son más desarrolladas los precios son más caros. Pero podría ser bueno, pero ese índice de precios vayan a saber qué tema lo tomemos como recién. Un bien que sea exactamente igual con todo el mundo el precio del Big Bang y uno encuentra lo mismo. El Big Bang es más caro mientras más desarrolladas la economía. ¿Eso por qué es normal que sea así? Bueno, porque la gran diferencia, hay muchas, pero la gran diferencia entre una economía desarrollada y una no desarrollada es que la desarrollada es más productiva. Un tipo de trabajadores en un país desarrollado produce cosas que tienen más valor en la misma hora que en una economía menos desarrollada. Entonces, va a ganar más plata y si gana más plata obviamente los salarios van a ser más altos, los precios van a ser más altos y no por eso van a ser menos competitivos. ¿Por qué? Porque van a producir cosas que son más productivas y más caras. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto Argentina, dado que la economía de Argentina es bastante más chica que la de Francia y la de París ¿cuánto debería ser más barata Argentina que estas economías? Bueno, primero hay que tomar algún sacuchito o algún bien que sea igual para todas las economías. Esta metodología la gente de Economist lo viene haciendo hace mucho con el Big Mac. Entonces, uno puede calcular cuánto debería estar Argentina más barata que el resto del mundo y según eso se pide tanto estar alto o apuesta o caro. Bueno, en Argentina tiene un problema el Big Mac y el problema lo tratamos hace bastante. Hace varios años atrás un señor Moreno que era director del Comercio otro que era el secretario del Comercio lo que hizo congeló el precio del Big Mac. Entonces, en el mundo que McDonald's tiene los precios del Big Mac exactamente igual que otros sándwiches como el cuarto de libra con queso fíjense, en algún momento en Argentina los precios subían muchísimo pero el del Big Mac no podía subir entonces el precio del cuarto de libra con queso pasó a ser más del doble. Entonces, tomar el Big Mac en Argentina no nos decía nada, era mentiroso. Bueno, están congelados y sin embargo siguen siendo más caros. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que quedaron tan baratos los precios del Big Mac después del congelamiento que la gente de McDonald's probablemente va reduciendo esa diferencia en el tiempo y de a poco para no subir el precio del Big Mac tan rápido. Pero, hasta que esto no se normalice el precio del Big Mac no se puede tomar en Argentina. Entonces, nosotros tomamos el precio del cuarto de libra con queso. El precio del cuarto de libra con queso. Si hacemos esa comparación, ¿cuánto deberían ser los precios en la Argentina más baratos que en las otras economías? Más o menos un 36% y el dólar debería estar cercano a 36%. O sea que hoy tenemos un valor del dólar que está un poquito por encima del valor del dinero en un plazo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si fuera de otra época diré que me está llamando Moreno por la cosa que estoy diciendo. ¿Qué es lo que pasa? Eso es. No, no puede ser. Conclusión. El valor del dólar vendido por esta metodología para estar en un precio del equilibrio es bastante similar al tipo de cambio promedio histórico de la Argentina. Aquí estamos un poquito programinos. ¿Qué quiere decir estas cosas? Bueno, déjenme hacer un resumen de todas estas cosas que hemos dicho. De corto plazo, bueno, hoy la tasa de interés que tiene el Banco Central es enormemente alta. Como la expectativa de evolución, riesgo, etcétera, son también más altas, no tienen mucho margen para bajar fuertemente la tasa sin que se les cae el dólar. O sea, en la medida que baje fuertemente la tasa va a subir el dólar y si baja de a poquito la tasa el dólar va a ir subiendo de a poquito. Entonces, dependiendo de lo que haga el Banco Central y dependiendo de lo que pase con esta evaluación esperada, el Banco Central puede bajar más o menos la tasa con o sin problema en el mercado cambiario. Si esto baja fuertemente, lo va a poder bajar perfectamente la tasa sin problema en el mercado cambiario como de hecho hizo desde el inicio del plan hasta acá. Ahora, si eso no baja, bajar la tasa tiene problemas en el mercado mundial. Mediano plazo, bueno, lo que decíamos en el mediano plazo la verdad que al tipo de campo actual los precios de la Argentina son más baratos que Londres y que en París y dado el valor que tiene el dólar está un poquito más alto que el que debería tener ¿qué quiere decir? ¿Que el dólar no va a volver a 36? No, estamos en una economía inflacionaria todo se mueve y lo que uno esperaría para en realidad los plazos es que la inflación empiece a ganar un poquito al dólar dado esto siempre y cuando nos mantengamos en el escenario optimista. ¿Ok? O sea, el hecho que el tipo de cambio esté un poquito por arriba de ese valor uno esperaría que en el escenario optimista el dólar pierda un poquito con la inflación si es que vamos al escenario optimista. Entonces ustedes la pregunta que deben tener en la casa es ¿cuál será el escenario optimista? ¿De qué depende del escenario optimista? Bueno, veamos y esto es lo que yo les comentaba al principio ¿estamos más cerca o estamos más lejos del escenario optimista? ¿Cuándo armamos ese escenario optimista? Cuando apareció el último plan con el Fondo Monetario de fines de septiembre. ¿Qué decíamos? Principios de octubre Bueno, decíamos que la recesión y las altas tasas de interés complicaban muchísimo la economía pero tarde o temprano tenían que empezar a bajar la tasa de inflación ¿desde cuándo? Desde noviembre y si eso pasaba las expectativas de evaluación podrían empezar a caer y podrían empezar a caer un poquito la tasa de interés. ¿Qué más decíamos? ¿Cómo se iba a lubricar la economía? Bueno, el Banco Central había prometido no emitir dinero mantener constante la cantidad de dinero congelar la base monetaria Esto en términos prácticos implica que haya cada vez menos plata en la economía ¿Por qué? Porque si los precios van subiendo y la cantidad nominal de dinero en la misma la cantidad del poder adquisitivo va a catento Entonces, ¿cómo decíamos que se iba a lubricar la economía? Bueno, una parte del fondo podía empezar a vender perdón, el tesoro podía comenzar a vender parte de los dólares que le daba al fondo monetario para pagar sus compromisos en pesos eso lo ubicaba un poquito la economía Por otro lado tasas de interés muy altos con dólar alto podían hacer entrar capitales que se habían ido algunos iban a volver podían tirar el dólar al piso y el Banco Central podía empezar a comprar dólares y eso podía lubricar también la economía en este escenario optimista los depósitos se renovaban perfectamente y el Banco Central hasta podía reducir las exigencias de los ventajas y lo que deberíamos dar pensando en el 2019 los primeros meses del 2019 eran fundamentales que las cuentas fiscales empezaran a mostrar alguna probabilidad importante que el acuerdo con el fondo firmado para el año que viene después seguramente Marcelo dobla algo de eso ese famoso déficit cero se podía empezar a cumplir eso dentro del escenario optimista y así llegamos al segundo trimestre del año que viene por la esperada muy buena procesa del banco y eso la economía empezaba a reaccionar ese era un poquito el escenario que decíamos pero veíamos importantes riesgos el primer riesgo es que esas expectativas que decíamos que acá iban a bajar no bajaran si no bajaran la expectativa de la evolución era muy complicado bajar las tasas de interés si no bajan las tasas de interés estas altas tasas de interés podían afectar la evolución de los depósitos si los depósitos empezaban a tener incertidumbre no se renovaban los bancos que iban a traer la plata que tenían depositada en el banco central y atrás de eso están las famosas LELIC la LELIC es deuda del banco central y la tienen los bancos entonces si se la pide el banco central tiene que dar peso pero por el acuerdo de fondo no puede emitir peso al banco central entonces acá hay un enorme problema podían salir depósitos y los bancos si no les pagaban las LELIC podrían tener problemas con los depósitos y es muy importante todo esto complicaba la regla de emisión cero en la base monetaria porque los bancos le decían no le renovaban la letra y querían los pesos y los bancos no le podían dar los pesos porque si no incumplía la regla de base monetaria de emisión cero en la base monetaria y este escenario de vertego se podía complicar más aún si Estados Unidos seguía subiendo la tasa de interés o si algún candidato no cualquiera el candidato que más chance tuviese para ganar las elecciones el año que viene al gobierno dijera si lo asumo el acuerdo con el fondo no lo puede si lo cumplía no Dios sabe eso lo sabe pero el hecho es que diga eso claramente complicaba todo porque si se cae el acuerdo con el fondo los dólares del fondo no están no se puede pagar la teoria que tiene que ganar entonces en la medida que estos riesgos se iban concatenando este escenario se volvía cada vez más complicado se alargaba la recesión la recesión hacía más improbable el acuerdo porque el cumplimiento con el acuerdo con el fondo es un escenario bastante bonito entonces la pregunta es todo este escenario pasaron dos meses estamos más cerca de esta dinámica estamos más lejos de estos riesgos que es lo que pasó en la área bueno veamos lo otro que va a ver acá tiene la recesión este es el PBI fíjense la tasa de crecimiento no lo he hecho de hace un año atrás de la economía respecto al último trimestre es una diferencia muy importante yo hablo de la economía en el último año calotado imagínense si yo empecé a hacer una dieta el año pasado y bajé 50 kilos o sea hace un año que es más placo sí pero si hace tres meses tengo de 30 entonces la verdad que no tiene sentido compararme hace un año entonces esta es la economía primer trimestre respecto al último trimestre del año anterior venía creciendo fuertísima caída el segundo trimestre de este año y el tercer trimestre muchísimo menor pero ese gráfico también tiene un problema porque ese gráfico tiene metido un sector que tuvo un problema enorme este año inusual que es el sector del campo si al sector si al PBI se le sacamos el agro la cantidad es bastante diferente la recesión fue importante en el segundo trimestre pero la del tercero fue mucho más importante la caída sin el agro en toda la economía y ninguno yo porque el agro empezó a mejorar como si le sacamos al sector agro la caída de la economía fue mucho más importante lo cual es lógico porque el tercer trimestre fue un caos no les quiero recordar todo eso ¿ok? ¿qué pasó? pasaron miles de cosas uno de los factores fenomenales que está afectando muchísimo es la enorme caída del salario real miren el ritmo de los salarios el ritmo de los salarios está creciendo en la economía más o menos a 25% anual los precios de 46 y 47 o sea la caída del salario real es brutal y obviamente la economía cae de una forma muy importante ¿ok? la buena noticia es que si uno ve algunos indicadores adelantados de octubre la cosa se empezaría a moderar un poquito en octubre vamos a ver como si ¿ok? la tasa de inflación quedó en un nivel altísimo no se olvida estamos tranquilos en el 96% vamos a tener en el año cerca del 47 hace un año estábamos en el 22 o sea estamos con una inflación más del doble lo que es su vida de una inflación infernal ahora esta es la foto respecto de hace un año ¿por qué no vemos lo que está pasando en los últimos meses? si vemos lo que está pasando en los últimos meses miren la inflación de septiembre la mensual esto es sin tarifas un poquito más del 7% octubre muy alta un poquito debajo del 5 vamos a ver cuánto da la inflación de noviembre pero la estimación es más o menos 2,5 2,6 de hecho salió un dato que solamente para allá hablando la inflación 2,5% ¿ok? o sea la gran recesión que está teniendo la economía argentina junto con una relativa estabilidad cambiaria si bien desde el punto de vista social empresarial es complicadísimo está rindiendo el fruto en lo que decíamos recesión altas casas de interés baja en inflación la parte esperada se está dando se está desacelerando la inflación ¿por qué no? 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 la devaluación esperada con la caída de la inflación no esperaba que la devaluación la expectativa de devaluación disminuya y de hecho disminuyeron miren estaban en casi 65 al inicio del trato y están cercanas a 50 entonces no podría decir bueno vamos bien el problema es los últimos días que se empezó a acelerar entonces entonces en resumen este y más o menos estamos mejor por la inflación empezó a bajar el área por la recesión la devaluación empezó a bajar pero las últimas semanas empezó a subir para darles una idea del riesgo que hoy tiene la economía argentina cuando uno la mire los mercados de economía argentina generalmente se mire por la tasa de interés neta de la inflación esperada lo que llamamos los economistas la tasa real eso si uno mira un bono ajustado por ser es decir que a uno le pagan una tasa y encima le pagan la inflación miren como veníamos a principios de año la tasa neta de la inflación era de 4% hoy estamos por arriba del 12% o sea se triplicó al inicio del plan bajó pero después en algunas semanas volvió a subir hay muchísima incertidumbre en la economía argentina que obviamente está jugando a favor es decir este punto más o menos por algún lado no es mejor por el otro lado no estamos tan mejor mejor que al inicio del plan pero peor que la última decíamos esto también que las altas tasas de interés con un dólar alto iban a ser entrada de capital y el dólar se iba ahí al piso menos enfecciones que acá están las bandas del barco soltán vamos a arreglar el piso entonces nosotros nos diría acá estamos ok acá más o menos acá estamos ok ¿qué pasa con los depósitos? no hay otra cosa que los riesgos después los repetíamos los riesgos la variable clara bien en barba al menos por ahora bien caja de ahorros cuenta corriente bajan al principio de mes cuando empiezan a jugar los sueldos y al fin de mes empiezan a subir después viene al principio de mes para los sueldos suben bajan suben bajan caja corriente y cuenta corriente y caja depósitos a plazo fijo depósitos a plazo fijo bien y depósitos en dólares cayó antes del inicio del plan y después más o menos de su material es decir no hay problema también podemos poner un che cuentas fiscales ¿qué está pasando? bueno la charla que viene seguida de Marcelo va a hablar bastante de eso pero la verdad hay un ajuste fiscal importante hoy los ingresos están creciendo al 30% los gastos están creciendo al 21% o sea si los ingresos crecen aumentan bastante más que los gastos obviamente las cuentas fiscales se están ajustando así que ahí al principio estamos ok ¿y qué pasa con los riesgos? bueno los riesgos fíjense en todo eso que estamos acá algunos un poquito lo dijimos ¿qué habíamos dicho de riesgo? ahí está que no bajen las expectativas de evolución y eso nos permita que harían hasta sangre esta o más o menos porque habían bajado pero después habían empezado a subir la expectativa de evaluación el tema de los depósitos cuenta bien la renovación de las relics ese problema que decíamos también viene bien la regla esta de congelar la base monetaria de no emitir un peso ¿cómo viene? muy bien ya vamos a hacer el graficito miren la base monetaria prácticamente congelada ok dos meses no emitieron un peso ¿vale? aumenten a veces bajan un poquito en el promedio no están emitiendo nada acá tenemos la gran vulnerabilidad del sistema y esto es básicamente por la historia que explotaron las levantas ¿cómo es el problema? imagínense cualquier empresa si le va bien o le va mal depende de lo que pasa con los activos y los pasivos ¿cuáles son los activos para el banco central? los dólares que tienen si el dólar está tranquilo los activos no suben si sube el dólar suben los activos del banco central nosotros no tenemos problemas los activos del banco central suben los los activos del banco central tiene dólares ¿cuáles son los pasivos? las deudas las letras las relis quien paga una tasa de interés muy alta y como esas letras no se paga con dinero porque no puede emitir el banco central sino que se paga con nuevos renovaciones mientras mayor la tasa de interés de las relis mayores son los intereses y más tienen que emitir de relis para renovar la relis que vence y por lo tanto los pasivos van creciendo entonces uno debería sacar una relación ¿cómo irían los pasivos y cómo irían los activos? si el dólar no crece mucho pero la tasa de interés de las relis es enorme los pasivos le ganan a los activos y hasta hay problemas eso es lo que tratamos de medir en ese grado las relis hoy son una especie de droga necesaria para la economía si alguno de ustedes tenemos que no pero que en algún momento tiene un problema grave durante algún tiempo le pueden dar pueden tomar alguna droga muy fuerte tipo morfina si si es durante mucho tiempo sabemos que termina mal pero durante algún tiempo se puede ¿cuánto tiempo? y qué intensidad entonces lo que tratamos de captar es eso esto es la relación letra del banco central sobre reservas pasivos sobre el que es el tiempo porque el dólar si bien va creciendo vamos a ver las expectativas como la tasa de interés es enorme esto empezó a subir esta situación es mucho más peligrosa que esta ahora comparada esta situación con la que tenía más que siempre de la vez pasada no está en grado ¿se ve? entonces esto se achata en la medida que empiece a bajar la tasa de interés y se hace cada vez más exponencial en la medida que la tasa de interés se mantenga menor el gran problema de la Argentina es bajar poder bajar la tasa de interés y para eso hay que la gente tiene que tener confianza y bajar la tasa de interés si eso baja esto no termina así ahora si eso no baja esto se empina y podemos tener enormes problemas otra de las cosas que habíamos visto era que este escenario se complicaba más que en Estados Unidos subía la tasa porque si Estados Unidos subía la tasa chupa fondos de todos lados la argentina también tenemos a nuestro veto y eso en realidad va bien la tasa en realidad está bajando en Estados Unidos pero para nosotros no solamente la tasa en Estados Unidos es importante el riesgo de los emergentes es importante y el propio riesgo de la Argentina también es importante y acá tenemos la justicia miren el riesgo de los emergentes bajó al inicio del plan pero ahora empezó a subir que el riesgo de la Argentina sobre el riesgo de los emergentes bajó al inicio del plan empezó a subir o sea hoy los países los cuales pertenecemos al club que pertenecemos a Argentina son más riesgosos que al principio del plan y Argentina es bastante más riesgoso entonces ahí de nuevo tenemos un más o menos hay candidatos con chance de ganar que digan no si yo gano tiro todo el fondo pero la verdad cuando uno ve las encuestas las encuestas salieron ayer la verdad que no me dan de sorpresa acá está Macri acá está Milag Carrió Cristina donde está poquito por abajo no hay grandes sorpresas todavía por ahí alguno puede decir eso pero no no parece claro que diga esas cosas que vaya a ganar al menos en este encuentro ahora esto aún así hay dos problemas enormes el primer problema es que hay una enorme decepción de los mismos la misma gente que votó al gobierno lo que decía la gente que votó a Cambiemos respecto a la opinión del gobierno a principios del 2017 91% decía que era buena hoy menos de 50% dice que los mismos que votaron están muy decepcionados y esto es un enorme problema ¿cuál es el segundo problema? los mercados tienen un enorme miedo a lo que va a pasar después en las elecciones ¿cómo lo amas? fiestas bueno miren acá tenemos cuánto vencen los bonos esto supónganse que son años este bono que vence menos de un año vence mayo en abril perdón de la noche viene tiene una tasa de interés agra una tasa de interés entre el 2 y el 4% 3 y algo un bono similar lo que venza después de las elecciones ¿cuánto paga? 10% más del 2 ¿qué quiere decir esto? yo no dude que va a pasar después de las elecciones entonces si yo no sé y tengo mucho miedo exijo una tasa de interés muchísimo más alta y esto está reflejando un miedo enorme al resultado de las elecciones ¿ok? entonces para ir cerrando ¿estamos más cerca o estamos más lejos de ese escenario que viniste? bueno tenemos semáforos rojos semáforos amarillos y semáforos verdes semáforos rojos hay una muy buena noticia si uno mira los riesgos que había al inicio del plan hoy no son mayores no es que no no estoy diciendo que no hay riesgos los riesgos son de la misma magnitud que al inicio del plan no hay riesgos mayores ¿está? eso es algo positivo hay cosas buenas sí cuentas fiscales se están buscando los depósitos se reunieron con normalidad la regla también la regla de congelar la base monetaria se está cumpliendo el trabajo de la recesión el trabajo sucio sobre la inflación está empezando a dar resultados pero también el semáforo es amarillo las expectativas de evaluación bajaron están altísimas y subieron un poquito en los últimos días la prima de riesgo está elevadísima la prima de riesgo por el efecto de la inversión también está muy alta y hay una enorme desconfianza y si estas cosas no mejoran es muy difícil bajar la tasa de interés y si no bajamos la tasa de interés el río de las relics es más complicado ¿se entiende? esto refleja un enorme problema de credibilidad que tiene el gobierno que lo dicen los mercados no lo dicen en qué puede ser a que no se pueda cumplir lo que le prometieron al fondo a que pierda el gobierno y el que asume pide todo no sé miles de cosas pero claramente refleja una enorme impregibilidad e incertidumbre ¿ok? con los datos de la inflación ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene poca credibilidad? ¿qué le exige a alguien que tiene poca credibilidad? hechos ¿qué va a pasar? no, mostramelo bueno la caída de la inflación de noviembre lo vamos a conocer dentro de un poquito pero probablemente sería bastante más baja que los meses anteriores y probablemente a las de diciembre probablemente fue un poquito a favor de esto o sea si baja si el renomato que efectivamente bajó bueno puede empezar a caer y nos podemos mejorar un poquito más por los sonarios resumen escenario 2019 el mundo menor crecimiento de todo el mundo sobre todo los grandes aunque los vecinos están mejores con incertidumbre en la parte financiera Argentina tenía dos formas de presentarlo primero el optimista y después el pesimista o el revés entonces generaron decían no, 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 van a dejar todos ahí llorando entonces primero presenté el buen pesimista y después el optimista el pesimista es bastante difícil de significarlo porque depende de tamaño entonces lo que vamos a ver es dos cosas gatillas en este escenario pesimista y que uno debería monitorear para saber si notamos dentro del escenario que se evita o el potente varias cosas lo pueden capturar problemas afuera suban las tasas en Estados Unidos y el riesgo de los países emergentes se dispare problema en algún país precios de commodities problemas en la guerra comercial entre China y Trump como nos pega nos pega muchísimo porque nos pegan todas estas cosas porque si yo estoy con neumonía y luego un poquito me pega muchísimo y estamos con neumonía luego peor entonces cualquier cosa que pase en el mundo claramente puede latirar este escenario pesimista la propia dinámica del contexto político social o sea problemas sociales problemas de supermercado estas cosas digamos muy complicadas obviamente también pueden latirar este escenario pesimista y también perspectivas que no se cumple la prueba en el fondo no que no se cumpla ya las perspectivas que sea difícil cumplirlo nos pueden llevar al escenario pesimista y en que se traduce el escenario pesimista que puede llevar cualquiera de estas cosas o combinación de estas bueno que la expectativa de la evaluación no cae si no cae la expectativa de la evaluación menos van a caer las expectativas de inflación si no cae la expectativa de la inflación no van a ser las paritarias al año que viene una inflación esperada enorme en un contexto recesivo no se puede pagar y que lo que pasa cuando se piden altísimos salarios no se vende nada bueno el resultado es se alarga la recesión entonces este es el escenario pesimista no cae en la expectativa de la evaluación enormes problemas con las paritarias se alarga la recesión y en que se traduce concretamente simplemente en el lenguaje ya no todo dinámica inestable del sistema financiero pueden haber en realidad que esto se dé pueden haber problemas con los depósitos con las leyes y esto que se traduce presión sobre el tipo de cambio es la típica crisis que hemos tenido mil veces en el futuro ¿qué hay que mirar para saber si estamos entrando fuerte a este escenario o no? dos cosas estas expectativas de la evaluación en el diario uno vida el dólar futuro y la tasa col entre bancos ¿ok? la tasa col entre bancos nos está diciendo lo que está pasando en los depósitos ¿ok? entonces de ese tipo de cosas va a depender que nos va a dar un par el lado del escenario pesimista ahora veamos cómo sabemos si estamos entrando para el escenario optimista y en qué consistiría el escenario optimista y con esto voy a terminar bueno en el escenario optimista diciembre de enero continúa con desaceleración en la tasa de inflación entonces esa enorme caída que estábamos viendo en el salario real en el poder adquisitivo se empieza a estabilizar a partir del principio del año que viene el salario no va a recuperar no se va a estabilizar deja de perder y empieza apenas a recuperar un poquito esa caída de la inflación esos hechos permiten bajar la expectabilidad de devolución y eso es lo que podría permitir una caída en las tasas de interés importante la caída en las tasas de interés le daría más sustentabilidad a la dinámica de las debats que es uno de los grandes problemas que tiene perdón no las de maxi no las de lich y quedaría que pongo menor expectativa de devolución poquito de mejora en el salario real menor tasa de interés bueno primer trimestre el proceso recesivo se atinuaría y en el segundo trimestre que viene la cosecha de agro que se esperen que será muy buena estas dos cosas juntas segundo trimestre empezaría a crecer cuando empezaría a crecer bueno ahí tiene la dinámica de la economía el año que viene el año 2017 venía creciendo principios de año empezó a crecer el segundo trimestre primero por el cambio después por todas las cosas que nos pasaron la caída fenomenal hoy estamos hay datos hasta acá estamos atravesando esto y en el escenario optimista ven se frenaría la caída y empezaría a subir la economía ese es el escenario optimista algunos me dirían che eso es lo que llamaba optimista vos la economía tuvo una CV el escenario optimista después de una CV empezar a caminar poder hablar pero no poder pudo estamos lejísimos con eso entonces el escenario optimista se empieza a recuperar la economía en el segundo trimestre ahora el promedio de la economía este es el promedio del 2017 promedio del 2018 y promedio del 2019 el promedio que este año va a caer respecto al año pasado somos un poquito más optimistas que el promedio del mercado y el promedio para el año que viene fíjense empieza se atenúa la recesión sube la economía pero el promedio está acá pero sube el promedio acá porque el año pasado empezamos creciendo mucho ¿está bien? entonces el año que viene caería la economía volvería a caer en promedio pero se estaría recuperando no sé si les suena el famoso segundo semestre ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? 47% fíjense que la inflación se desacelera bastante parecido a esto no es imposible que suceda eso o sea el dólar seguiría creciendo las tasas de entrega bajarían pero seguirían muy por arriba la inflación y lo que suponemos es que estas barras también desde que vamos a entrar como fue yo que ayer las extendió hasta marzo creemos que las va a extender después hasta junio y después hasta fines finales probablemente hasta junio una magnitud parecida 2% mensual y segundo semestre al 1,5 eso da más o menos una banda por acá ¿dónde creemos que va a estar el dólar? más o menos cercano a 50 eso queda no es el dato relevante el dato relevante es ¿cuánto vamos a comprar con ese dólar? ¿cuánto comparemos lo con hoy? eso da un dólar más o menos parecido al que tenemos hoy el dólar de septiembre a precios de ahora sería un dólar de 42,6 que tuvimos que tuvimos 40 por muy inflación teniendo los precios de ahora estaría un dólar un poquito menos de 43 vamos a un dólar más bajo que eso ¿sí? pero no grandes caritas